¡Suscríbete al canal! Lo siento, te quito la UMP, la necesito Tengo otra ¿Esta al suelo? Buena A ver, la ha matado otro Uy, que me he que pillado ¿Cómo la ha matado otro? ¿Dónde está el otro? Otra parte ¿Quieres la UMP? La tengo, tengo una Me intento juntar Ah, estamos bien aquí, estamos solos Estamos solos, yo no me fiaría No, en el campón no, en esta urbanización De tres casas Pues tampoco me fío ahí El otro ha muerto por ahí, ¿vale? Te lo he marcado, el otro ha muerto Vale Un pensador por luego Sí que hay un luego Eres tú, ¿no? Sí Siguiente casetilla Zona conflictiva esta, ¿eh? Y mi segundo nombre es conflicto Uy, tengo un teléfono móvil Transmisor de chip azul Conflicto, voy, avanza Tengo que ir a salvarle Sí, Isus Tres segundos Uno Dos Te sigo Los oigo, ¿eh? Ahí dentro ¿Aquí dentro? Creo que sí, lo escucho aquí Igual han corrido No los oigo ahora No Aquí es donde murió Vale Igual te he escuchado a ti, ¿eh? Hombre Pues si no lo distingues, Isus Estamos mal Sí Estás vivo porque tienes una bolita amarilla En la cabeza Curación Los oigo, ahora sí Aquí, amarillo Lo veo En la cafetera esa Perdona que estaba hablando en francés Intento no ser tóxico Pero es que cuando me insultan Ah, yo es que no lo escucho Ah, vale Bu, 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 bu Que me han insultado en francés Por eso le he contestado Bu, 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 bu Pues sí Eso lo has explicado Para que me entiendan Dame un segundo ¿Me cubres un momento? Sí Pero ahí medio no, ¿vale? Ah, vale Para que te cubra y para Vale Sí Pensaba que te iba a levantar Sí, la verdad es que mi segunda lengua Es baguette Sí Mira, mira Mira qué trampa, ¿eh? No te has dado cuenta Pero mira esto ¿Ves este charco aquí en el suelo? Sí Dispara, dispara Nos han hecho una trampa Estos franceses Bu, 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 bu ¿Sabes lo que se hace? Bu, 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 bu La verdad es que se ha explicado Vale Bueno Voy a recoger mi arma anterior, ¿vale? Vale Igual necesitaría un poquito de balitas De 45 Vale, voy a tomar una bebidita Y aquí paz y después gloria Esta zona entonces es nuestra ya Sí, yo creo que sí De todas maneras De precavido, vale, por lo Voy contigo No, no Yo voy contigo No, insisto Oye, cargador ampliado lo tendrás De AR Es que llevo la SKS Porque no he encontrado Franco Aquí tienes sartén Si quieres Tengo, tengo Vámonos de aquí Ya a este sitio Veo un coche Es mi momento Sígueme Oh, mira Y aquí se puede curar, ¿eh? Vale Vamos a ir A ver Tengo la SKS No me gusta demasiado Pero Oye, que me gusta este sitio, ¿eh? Está guay, sí Hay bastante loot Y es enfrentamiento muy directo Si alguien más cae Así de bueno Está bien No es muy grande O sea que con dos equipos Ya hay melee Nada Cosas que te voy enseñando No, no Sí, yo este mapa No lo he jugado tanto, ¿eh? Si es que cuando jugamos el torneo Llevaba una semana afuera Sí Y después yo ya estoy jugando Randoms Y pues sale una de cada Diez veces sale una O sea, no No le meto tantas horas a este mapa Voy a enseñar cómo se conduce Jesús Y deseando porque ya has visto Que me hace falta aprender Te he dicho que a mí me hayan contratado En varias ocasiones Y que mi segundo nombre era Fernando Alonso Digo, Alonso Vegetta Alonso Me llaman mucho Pues ese soy yo Lo que tenéis cuidado Porque si juntaba Vegetta con Schumacher Pues es ofensivo, ¿eh? Vegetta ¿No sabes quién es Michael Schumacher? Sí, pero... ¿Y sabes lo que le pasó? Sí, ¿no? Lo del accidente Sí, ¿cómo se quedó? Eh... ¿Tetrapléjico o parapléjico? Tetra Sí, bueno De ahí la broma, ¿no? Te la estoy poniendo botando Pues... Me estás pillando, la verdad ¿Pero la has pillado ya o no? No, no, no No, no, pues ya está, ya está Es que no te lo... Ah, vale, vale Ostras, ostras Es que era duro Era duro y complicado de pillar, ¿eh? Cuidado que aquí hay agua, ¿eh? Mando un bobo se habrá metido aquí al agua No te preocupes Mira que pasito te estoy dando por el mapa Pobrecito En busca de gente, así vamos Yo creo que así no has pillado el chiste Porque estás afeitado, ¿eh? Dice por aquí Puede ser, ya soy un niño Tranquilo ¿Cómo te he dicho? No, no, el coche no vuelca El coche no vuelca No vuelca, ya te lo digo Me he puesto yo en el lado izquierdo Para que no vuelque Nah, y porque conduce Eh, las ruedas las he puesto Al lado contrario Vale, estoy mirando Despejado Mira que... Me está gustando, ¿eh? Me está gustando la conducción tuya Bueno, estamos mirando Sería alguien por aquí Bicheando un poquito A ver estas casitas Pasamos cerca Si no nos llevamos tiros Pues paramos Si hiciésemos la de Jesus Diríamos... Eh Mira, aquí a la dirección Venga Equipazo Ya estaría Aquí pegaba Yo he dicho Si es que... Nada, Jesus Madre mía Este chaval Mira No sé si lo estás viendo Pero creo que se ha comido el bordillo Se ha hecho un American History aquí rápido A ver, aquí Que se cuece Un compensador Y la M24 Vamos Tiro para adentro He dejado el compensador y cosas, ¿eh? Ah, no No las he dejado Las tengo yo No, no, las tengo yo Voy bastante full, ¿eh? Toma Vale Voy a dejar que llevaba 8-1 Vale Tenía este culata para la parte de atrás A ver Han pillado Tenía este Un kit ¿Cómo vas de kits? Cinco Bien Uh, uh Perfecto Ojo, yo no sé qué predicción han hecho en tu... En mi canal han hecho una predicción que es Atropellar a Vegetta a alguien Y acaban de pegar el golazo por las cuadras, ¿eh? Pues es que ya te lo digo Que es que yo con el coche Sentencio, te lo he dicho Generalmente es Disparamos a uno Uno lo atropello Y el otro Acaba cayendo La gente confía, ¿eh? Confía en ti, ¿eh? Cigamente Hacen mal Digo, hacen bien Bien, bien Vale, pues... Y ese tenía munición de WMP Aquí hay cuerpos, ¿eh? Si quieres Sí, bien Sí, bien, bien, bien Me falta un policía Sí, yo lo que necesito es un chaleco del 2 Que no se ha tocado Aquí tienes uno Aquí tienes uno Full Marcaíto Voy para allá Y un casco del 2 Que tampoco se ha tocado, la verdad No acabo de dar cuenta de que... Mira Puestos ahí Perfecto, perfecto Flotea el chaleco y ahora te marco el casco Espera, que soy bobito Aquí tiene de todo Aquí tiene de todo Chaleco del 2, aquí está Aquí tiene el casco también Me he tomado la vida que llevo 13 ¡Hombre! ¿Y el tiro? Lo busco No lo veo Tiene que irse en esta dirección Lo veo Es un bot En este árbol ¿Quién lo matará? ¿Muerto? ¿Lo has matado? Ahí está el morillo ¡Ojo que te mata! Muerto Se le veían las manitas Pues casi me pone fino, eh Yo solo quiero dejar que... Bot no sé yo, eh La verdad es que se le ha notado ahí muchísima skill, ¿verdad? Sí, porque empecé a esquivar los tiros que le estaba metiendo Ese tío sabía lo que se hacía Compensado tiene, ¿no? De AR Sí No, pero además no uso, pero sí tengo Eh... Lo que necesito es como la... La almohadilla esta La mejilla del sniper, ¿no? Y esto, sí Mejilla Y no sé, la M24 Que tiene... ¿Tiene el paracargador ampliado? ¿Qué le he hecho eso? Ampliado, sí Ampliado Si tienes uno de AR, tienes DSR Pues... Pues no tengo Una bra, ¿no? Malo será Esperamos que tampoco me... Pasa de 5 a 8 balas, eh Tampoco Sí, sí, por eso Ok Eh... Yo, si quieres... Ah, no, el chaleco del 2, perdona ¿Dónde estaba? Casco, casco te faltaba, ¿no? En esta casa arriba Ah, y chaleco ahora Lo que me han dejado Pues dentro, dentro De verdad No gano pa' chalecos, tú Aquí ¡Coche! Soy yo, soy yo ¿Han visto que viene mucho? Y casco del 2, aquí Vale Oh Y... Ah, no, pensaba quedarle la mejilla Oh, yo encantado, eh Pues apañado Yo, si quieres... Voy a coger esta munición Y si no quieres también Eh, a la delta Tato plano Tato plano Tato plano ¿Dónde? Eh... En 75 este Vale, ya Vamos Chulo Chulo mirilla 2 más delante Tiro sale atrás, diagonal Viene zona, eh Ahora voy a por el coche ¿Me puedes ir trayendo? Que un mejor día ¿Te imaginas que le metes una mochita? Ya, ya Pues es por sacarle el clip, ¿sabes? La piqueadita Vámonos Uy, que cierre, loco Que cierre de puente Vamos a comer un control Que va a salir los telediarios Tranquilo Coche Coche, buggy, delante Lo veo, veo al tío Pim Bueno, 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 bueno Marcha El doble de puntos, eh Al que haya votado porque ves que te atropella, eh Por aquí a la derecha Todavía no Está en el puente, lo veo Uf Qué mala espina me da esto, eh Ni te preocupes Ah, entonces tranquilo He dicho como me llaman, ¿no? Eh, sí Alonso, ¿cómo era? Alonso peligro? Alonso temerario? Acción, Alonso John Wick, Alonso El famoso Uy, qué edificio más bonito Este alto, ¿no? Mira el coche que viene de frente Apunta No, no, sal, sal, sal Vale No sé Ah, me da otro, tío Acércate, estoy bien, estoy bien Todo tuyo Joder, tío Qué mala suerte Tuvimos un accidente Tengo un móvil y mi chapa, ¿vale? Si tiras un humo, me puedes dar res ¿Qué significa un móvil y mi chapa? Lo vas a entender cuando lo veas En mi loot hay como un teléfono móvil azul y mi chapa Lo coges las dos y te vuelves a esconder Pero te hace falta un humo, ¿eh? Que me han mocheado fuerte Es una misión Confío en ti, ¿eh? Eres capaz Para el gran Jodini Z No Estoy dentro Ah, pero que están dentro Sí, estoy dentro Ay, su madre Juego al despiste, bro No te quédes quieto, ¿eh? Vale, ya Vete, vete, vete Y úsalo rápido Usa el móvil Y dale a aceptar Botón derecho y aceptar Confirmar Vale, déjalo No te muevas No te puedes mover Estoy llamando Da tiempo, da tiempo, da tiempo Caigo aquí contigo, ¿eh? Caigo aquí contigo, ¿eh? Por favor Vale, vale, vale Ahora cúbreme, cúbreme ¡Qué buena! ¡Qué buena! Hace falta otro humo, ¿eh? En mi cadáver Para yo poderlo dejar ¡Lo tienes! ¡Qué grande eres! Es que de verdad Le va a disparar a todo el server ahora Mientras caigo Viene coche Se estampa Se choca Lo van a matar ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Lo tienes ahí! ¡Aquí, Vegetta! ¡Me pusea! ¿Muerto uno? Buena Habrá otro Necesito humo ahí Cuando puedas No tengo Ah, vale Voy a buscar uno No tengo nada, tío Vale ¿Encuentra algo? Estamos dentro del punto, ¿eh? No Hay otro Tío Ten cuidado Ahí dentro seguramente, ¿vale? Se lo escuchaba antes Vale Voy a intentar ver si Lo puedo pillar por aquí Entra conmigo Voy Uy, aquí no es No Vamos a intentar lutear a ese, ¿vale? A ver si hay humo por aquí Espera, espera Para, para Hay un tío, para Lo veo detrás del coche Vale Hay un tío detrás De ese muro Vale Vale Espérate Cuidado con otras somas, ¿eh? Asurde, ¿eh? ¿Has visto ese juego? Espera A ver, aquí está Vale Vale Lo mismo es que no tienes casco, ¿no? No, casco no Necesito humo No, lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que necesito humo Para lutear mi cadáver Para mis armas Ya lo sé, tío Pero casco tengo, ¿eh? Ve, le tengo aquí Tú tranquilo Está en muro Asoma Aguanta, que estoy teniéndolo teatro Ostras, 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 ostras ¿De otro lado? ¿Qué es el otro lado? De otro lado, ¿eh? Lo oigo Estamos bien, ¿eh? Vegetta, tranquilo Mucha gente viva Aguantamos un poquito ¿Quieres que te diga que había yo? Sí, dímelo ¿Ves los edificios ahí altos? Sí Pero... Eso está fuera, ¿eh? Sí, sí Vale, pues otra opción Los bajitos Pero tenemos que flanquear por aquí detrás Sí, sí No, deberíamos ir al de naranja Al que han marcado perfectamente ¿Aquí, tío? Ahí Naranja, detrás Lo veo Me ha tirado Tocado Sábrote Sí, estoy a salvo Buenísimo Vete de aquí Te quito de aquí Aquí no va a dar Vale, vale, vale Me meto Me meto Que no venga nadie más, por Dios Estamos bien, ¿eh? Estamos bien De gente Vale, Jesús Yo necesito ¿Qué? Que te tranquilices Porque me voy a ir ¿Vale? Vale, voy a pillar un coche Y me voy a ir Me curo Vale ¿Te quieres, tío? No tiene sur, ¿eh? Es un poco risqué Pero sí Aquí hay un tío Aquí hay un tío En el coche Cuidado, cuidado, cuidado Iba a robarme el coche En la cara Vale, ese coche no lo pillamos Hay un tío al lado del coche, ¿eh? Es decir, cerca Lo tenemos aquí rotándonos Lo tenemos en la espalda Vegetta Amarillo Lo veo Lo veo, lo veo Tenemos que entrar en zona ya Tenemos que ir de aquí, tío Menudo sitio donde estamos Vamos a edificio este Y entramos Por ahí No lo veo No Joder, qué malo soy, tío Vale, Jesus Escúchame, escúchame No te obceques Confías en mí Sí Vámonos para atrás Viene zona ya, ¿eh? Por aquí Veo un tío Cuidado, ahí Estamos dentro aquí Estamos bien aquí Hay un tío Aquí hay un tío Vale, vale, lo veo ¿Te tiro, Pepo? Está uno de vida Está uno de vida ¿Muerto? Muy buena ¿Disparo detrás? Sí En la montaña arriba Estamos bien No, no estamos bien Me ha dado en... Sí, sí, pero Ahora mismo estamos bien No tiene ángulo Quiero decir, ahora mismo Cúrate, full buchéate Quedan ocho Siete Uno en el suelo Por el puente No podemos cruzar Tenemos que entrar Por aquí directo ¿Cómo lo ves? Vale Te tiran unos delante Vale, escucha Vamos a ir enfrente, ¿vale? ¿Dónde? Naranja Naranja, no puedes ir para allá Me está matando Acabo de matarlo Uno desde ahí Oye, ya está No estoy conmigo ahora Está muerto Voy Vamos a otro aquí, ¿eh? Cuidado Vegetta, amarillo ¿Me cubres de espalda? Porque también hay un... Sí, sí, sí El amarillo te lo cubro Ven en línea recta Con cobertura de los árboles Vale, del puente de amarillo Se está yendo Vente aquí a la piedra Y cerramos con zona La colina me da miedo Yo iría atrás Sí, sí Te estoy cubriendo Pero va a cerrar, ¿eh? Estamos en el filo Vente, vente aquí Aquí a la piedra ¿No quieres que empiejemos antes colina? Es que hay gente ahí Vale Me quedo árbol Viene coche Has matado a uno Tienes que entrar allá Me quedo... No, tranquilo Yo subo contigo ahora No te preocupes Vale Tenemos un coche delante mía, ¿vale? En mi norte ¿Me busteo si me cubres un momento? Ah, tenemos que entrar Sí, sí Entra, entra Agachadito ya Que no se nos oiga Busteo Un equipo por la izquierda Y otro por la derecha Queda, ¿vale? Analgésico Yo ya no tengo más cura Me queda un quito ¿Ves que ahí fuera hay drop? Izquierda Sí, sí Pero olvídate, olvídate No, ya, ya Olvídate que me va a dar un infarto Cuidado derecha, ¿vale? Tú mira a la altura Ese árbol está fuera Ese árbol está fuera Me tiran cosas Nos han visto desde amarillo Lo veo Me ha dado Está tocado, está tocado En amarillo Un poquito más adelante Justo a mí Me va a disparar Buenísima ¿Te lo haces? Muy buena, ¿eh? Esa es Qué mala suerte Qué mala suerte Sí El punto se te ha ido cerrando Hacia ellos Oye Muy bien, ¿eh? Muy bien tú Qué bien, tío Qué bien jugado Qué lástima Segundo puesto Qué pena, tío Y además se las he dado fuerte Al de la izquierda, tío Si me lo llevo a ganar Le he quitado la posi Qué pena, tío Pero oye, GG, ¿eh? Aquí hemos hecho buenas kills Hemos ido a saco Hay que pillar It's time to use your shit Y The Y The Y The Y Gracias por ver el video.